Muy bien, pues de vuelta, mecánica de estructuras 2, muchas caras conocidas, muchas caras desconocidas. Para los que son nuevos, no se friquen, tengo que hablar un poco más rápido porque si no voy a aparecer nuestro preciso hablar en la conferencia mañanera. Tengo que hablar, cuando uno se graba en video, eso es un consejo para los que alguna vez vayan a grabar ese video, hay que hablar más rápido, como locutor de radio, porque si no sale uno así, uno va a flojer. Este curso, que es el 2 de mecánica de estructuras para ustedes de arquitectura y de ingeniería civil, tiene que ver con vigas. La viga es como la madre de todos los elementos estructurales. Deberíamos de tener un altar a la viga, un monumento a la viga, todas las facultades de ingeniería y de arquitectura. ¿Por qué? Que casi todo lo que se ha construido en el siglo XX, estuvo muy basado en vigas. Ustedes todavía ven edificios que están en construcción aquí alrededor del campus, con esqueletos a base de columnas y vigas de acero, algunos de ellos, algunos otros de concreto. Y ya sobre eso se empiezan a poner losas, entrepisos, sistemas prefabricados de entrepiso, pero lo que resiste realmente, en la mayoría de los casos, son las vigas y las columnas. Traje dos vigitas de madera, de la misma longitud, más o menos, pero de diferente sección. Y vamos a hablar de eso. Entonces, digamos que el 75% del curso está basado en vigas. Ya se me apagó ahí la pantalla, pero ahorita lo prendemos. Y el otro 25% en columnas. Los más puristas dirán que es lo mismo. La misma ecuación que rige esta teoría. Pero, pues, nosotros nos vamos a diferenciar porque en nuestras estructuras civiles, las columnas son verticales por lo general. A menos de que entre en alguno de esos nuevos diseños en los que vemos muchas columnas así inclinadas. ¿Sí o no? Está de moda como que hacer todo en diagonales. Y las vigas son elementos que por lo general son horizontales, aunque también pueden ir inclinados o incluso curvos. Entonces, el curso está basado en eso, pero ¿de qué se trata? ¿Quién fue el primero? Y no vayan a salir como esos memes o cuando yo estudiaba la secundaria. Alguien que no tenía nada que hacer seguramente inventó el álgebra. Que no así decían, ¿no? Cuando sufrían con cálculo también. ¿Sí o no? ¿Quiénes están aquí de ingeniería civil? No hacen la mano. Son tres, seis, siete. Lleva un curso entero de ecuaciones diferenciales. ¿Sigue grabando, José? Gracias. Que les digo que quedé traumado. Que en verano grabé y no... Uy, ya se salió de... Un segundo, un segundo, un segundo. Bien, estamos hablando de vigas. Y lo que les voy a proyectar aquí es lo que la enciclopedia libre de Wikipedia muestra. Ustedes saben que hay gente que se quiere sentir muy propia y sataniza a la Wikipedia. ¿Sí o no? Incluso los reprobaban a ustedes en preparatorias y se les ocurría incluir algo de Wikipedia. ¿Sí o no? ¿Tuvieron profesas, sí o no? Que les decía que no. La Wikipedia lo que tiene es que es libre y todo mundo puede poner cosas ahí. ¿Sí? No quiere decir que todo, absolutamente todo, sea de mala calidad. Esto lo acabo de leer y lo veo bien. Y está ahí para los que se preguntan qué estoy proyectando. Que incluye un poco de datos históricos. La teoría de vigas, o sea, todo tiene una teoría. Ustedes llevan incluso una materia que se llama teorías de la arquitectura, ¿sí o no? Bueno, para nosotros, desde el punto de vista de ingeniería de estructuras, esta teoría de vigas, le digo, es la madre de todas las estructuras. Se conoce como la ecuación de Euler, que era suizo, matemático, muy metido en cosas de materiales. Y del señor Bernoulli, que era un científico italiano. Muchas veces nada más se refiere, para cuando es vigas, a Bernoulli Equation. Pero cuando se habla de columnas, metemos al señor Euler. Y los civiles tenemos incluso, y lo vamos a ver a lo largo del curso, incluso frases y bromas de... ¿Vas a jalar o vas a aplicar la de Euler? Euler es pandeo de columnas. Vas a jalar o te pandeas. Entonces, Bernoulli es vigas, ¿sí? Ya les estoy dando frases domingueras, para que las apliquen. ¿Vas a jalar o vas a aplicar la de Euler? Bueno, pues esta teoría es una ecuación diferencial, y no se me asusten los ARKIs, porque no llevan ustedes el curso de ecuaciones diferenciales. Los civiles, los siete que levantaron la mano en este grupo de 22, llevaron todo un curso por una sola ecuación, que es esto. Euler, Bernoulli. ¿Y cuál es? La voy a escribir aquí. Es esto, E por I, por la segunda derivada de algo, es igual a M. Ahorita no sabemos qué significa cada letra, pero anótenla en su cuaderno, porque esto, si se lo llevan esto de este curso, voy a sentirme agradecido. ¿Qué vieron en ese curso? Pues nada, se la pasó grabando videos del profe, porque como le gusta hacer chistoso, sube sus videos y se hace millonario. Puras mentiras, ¿eh? Yo no me hago millonario. Ya les expliqué en el curso pasado, y muchas veces les he explicado, que, uy, esto de salvar la pila. Dinero que se obtiene muy poquito de los videos se destina al programa Líderes del Mañana Google, que es Líderes del Mañana Tech de Monterrey, ¿sí? Para que tampoco piensen que me estoy haciendo millonario. Y no soy Luisito Comunica, ni engaño a mi pareja como Luisito Comunica, como para que, este, tenga yo un millón de suscriptores más o menos, por las cosas que haga o deje de hacer, ¿sí? Ese señor sube un video y al día de mañana ya lo vieron, este, dos millones, tres millones de personas. Es de aquí de Puebla, de hecho estudió en la facultad de aquí junto, de comunicación, ¿sí sabía? Aquí junto. Y a él sí gana como para comprar casas, como para viajar en primera clase y demás. Yo lo que gano no me sirve ni para pagar las mensualidades de mis cámaras, que todavía debo, hasta que a 20 mil meses sin interés. Bueno, la teoría de vigas del señor Euler Bernoulli es tan importante que incluso le llaman un enabler. ¿Qué es un enabler? Un facilitador, un implementador de la segunda revolución industrial. Todos los edificios, a todo el mundo le gustaría ir a ver a Nueva York y tomamos fotos y ven los rascacielos impresionantes. Paseo de la Reforma de México, el edificio Torres Santiago en Chile, en Buenos Aires también tiene sus rascacielos. En todos los países, incluso es una muestra de poderío de los países mostrar que tienes un edificio alto. ¿Cuáles son de los que han escuchado ustedes? A ver, muestren su cultura general. Arquis. O sea, es una pena que los civiles sean los primeros en contestar. Díganme un landmark, así una cosa que sea ícono. Muy bien. Por muchos años fue en un edificio más alto de Nueva York. Incluso salió Empire State, dijo su compañera, en película de King Kong clásica, la que yo vi en los 70's. Y ha estado ahí. Hay una foto... ¡Ah! Otra vez se está queriendo apagar la pantalla. Una foto muy, muy representativa, que se volvió clásica, y que en muchos despachos de ingeniería está. En donde hay una viga de este tipo, de acero, y está una serie de trabajadores irlandeses comiendo lunch, mientras están armando el edificio de acero. ¿Sí la han visto? Tiene copyright y todo, y compren el póster bien. Obviamente si van aquí al centro, hay una tienda que vende pósters, y ahí la tienen, pero no son totalmente oficiales. Porque esa la pueden comprar desde una galería, y tenerla así súper enmarcada, cuando ya tengan ustedes sus oficinas. Entonces, de diseño. Y son vigas en donde sobreestá sentada esa gente. El Empire State, otro. ¿El Borsh Khalifa? Sí, Borsh Khalifa. Estuve ahí en abril, ustedes saben. Bueno, tú no sabías, porque no llevas clases en ese pasado conmigo. En abril, visité Dubái, y fui al Borsh Khalifa, a la torre. Borsh significa torre, la torre Khalifa. Te dejan subir como público hasta el piso 125, y se ve todo impresionante desde ahí arriba. Vigas y columnas, vigas y columnas. ¿Cuándo se desarrolló esta teoría? Cerca de 1750. ¿Hace cuántos años, 1750? O sea, en 30 años van a ser 300 años de eso. ¿Sí o no? Más fácil lo vemos así. En 30 años ya se cumplieron 300 años. Y no quiero que ahorita alguien se pare, ah, ya me voy, porque estamos aprendiendo cosas de la prehistoria. Sí. Pero es que esto es fantástico, este elemento viga, que vamos a ver todo el curso, porque la ecuación diferencial que propusieron estos señores representa realmente la física de lo que está ocurriendo, y sigue siendo muy válida. Y se siguen haciendo edificios como el Borsh Khalifa, y lo que viene ahora ahí en Dubái va a ser una, el Borsh Khalifa está a 828 metros. Ya tienen una en construcción, que quieren tener para una expo que va a haber ahí en 2021, de más de un kilómetro de altura. Crip Tower, Dubái, búsquenlo. Se ve impresionante. Vi la maqueta. Pero se empezó a aplicar a finales del siglo XIX esta teoría. ¿Por qué? Porque otra obra de la ingeniería dio pie a un subintensivo de acero, como fue la torre Eiffel, en París. Y a partir de ahí, empezaron a crecer las ciudades de Chicago, Nueva York, con rascacielos de acero. Se empezó a usar masivamente el acero. Y hoy en día, pues estamos siguiendo, usando sus materiales, incluyendo el concreto reforzado, en zonas que tienen un gran reto. Ciudad de México, subsuelo muy difícil, y tenemos rascacielos. Realmente, con sentido común diríamos, están locos para hacer eso ahí, como ha temblado. Por cierto, el día de hoy, a las seis de la mañana, la alarma del teléfono, ¿a quién lo despertó? La deskaya, la aplicación, ahí está. Generalmente dice, sismo detectado, intensidad leve, débil, y ni caso de algo, sigo durmiendo. Y ya me estaba despertando, estaba con siete, y dice, sismo detectado, intensidad fuerte, y empieza a sonar la alarma que sonó el 2017, el 19 de septiembre, la que ponen en casos de sismos severos. Y entonces, ya me puse así en alerta, dije, ya va a llegar la onda del Pacífico. Y no llegó nada, un sismo moderado, leve, pero se les chispoteó la alarma ahí, como decía el chavo del ocho, ¿sí o no? Se me chispoteó. Bien, pero fue un susto. Nuestras estructuras modernas tienen vigas y columnas. ¿Qué pasa si falla una columna? ¿Qué es más crítico, que fallen las vigas o las columnas? Si están sentados en una silla y se rompe el asiento, les sale una grieta o algo, ¿qué es más crítico, eso, o que se les rompa una pata a una silla? Una pata. La pata, ¿qué pasa con la estructura silla? Deja de funcionar, y adiós Nicanor, ¿sí? Uno. Por eso, este curso es importante. Después llevarán cursos de diseño, y sus profes les darán sentir que esa es la neta del planeta, pero no es cierto, ¿sí? Lo importante es entender cómo funcionan las cosas. Ustedes, como arquitectos, muy probablemente, los que la mayoría de este grupo son arquitectos, no van a estar metidos en la cuestión de un diseño estructural de un edificio de 50 pisos, pero pueden estar metidos en el proyecto arquitectónico. Puede ser ustedes el proyecto. Y buscarán gente que les apoye como especialistas en estructura a diseñar. Lo mismo los civiles. Esto es muy análogo a la medicina. ¿Qué pasaba cuando yo era pequeño? Hace 40 años. Por cierto, el sábado es mi cumpleaños. Cumplo 48. Así como me ven de traqueteado, nomás son 48. Para ustedes es como pudiera ser mi padre, sí. Ustedes nacieron casi en el año 2000. ¿Alguien nació aquí en el año 2000 o posterior? Siempre hay gente así, aventajada. Todavía me hacen sentir así de, son siglo XX. El próximo año cuando haya gente aquí del año 2000 me voy a sentir como si soy del siglo pasado. Pero bueno, íbamos al médico y era el médico general que atendía todo. Ahora hay médicos con sub, sub especialidad, ¿no? Por ejemplo, inventaron el odontopediatra. El niño me llevaba con un dentista que decía, esto te va a doler y te va a doler mucho, así que no llores. Y te sacaba la muela y ya estabas traumado, así. Y luego te dolía menos de lo que habías pensado. Y esa era su técnica de ese dentista. Ahora hace eso y de ahí se llevan al niño al psicólogo. El trauma. Y por eso están los odontopediatras. Y cada vez que veo a mis hijos, a ese dentista que es especialista en niños, tiene hasta juguetitos y les dan la diente que le sacaron dentro de un molde de plástico que es un ratón y tiene juguetes como si salieran en el kinder, en el huevo de kinder. Entonces ya van con gusto al dentista. Ojalá hubiera sido así para mí. Me llevaba un médico militar. Lo mismo ha pasado en la construcción. Pero hay especialistas de todo ya. Y torres, sobre todo en zonas sísmicas, recurran a especialistas. Y no se queden con que yo puedo, yo estudié ingeniero civil antes. Y por eso a veces nos ven feo a los civiles, es como si fuera una carrera vieja. Y hablo de antes y sobre todo ocurre todavía en zonas rurales, en países como nuestro, los nuestros en Latinoamérica, el ingeniero civil era el sabelotodo. Era el ingeniero, desde el que hacía el camino, hacía la escuela, metía el agua, una red de distribución de agua, ¿qué más podría hacer? Hacía el levantamiento de terrenos del pueblo. ¿Puede hacer todo eso el ingeniero? Sí. Pero ya hay especialidades también. Entonces, regresando al tema estructural, ¿para qué me llevan estos cursos de bases? No vamos a formar especialistas, hay maestrías en estructuras. Muy buenas. Pero necesitan conocer cómo funciona esto. Y eso es lo padre de estos cursos de mecánica de estructuras, resistencia de materiales, porque entendemos cuál es el fenómeno. Esta ecuación modela un fenómeno llamado flexión. Si esa flexión ocurre, lo voy a ejemplificar aquí, voy a poner un set. Vamos a suponer, para no tardarme tanto, que tengo esta viga apoyada entre mis dos manos. Por su propio peso, vean, se logra deformar, se ve curva, ¿sí o no? Yo le puedo aplicar flexión haciendo esto, estoy flexionando, ¿sí? Y se deforma más, y es visible la deformación, ¿sí o no? Este mismo efecto se lo puede provocar a la viga. Déjenme sacar, traigo aquí, cargas, personas, gente, cosas. Entonces, les presento al primo de Tux, porque Tux es este, a los que no lo conocen ustedes, y es el héroe de esta película, ¿sí? Como decía, uy, no le pasó nada a Tux. Entonces, cuando hay peso, carga sobre las vigas se puede deformar así. Ahorita me lo levanto, por favor. Rólenlo, si alguien lo quiere acariciar, para desestresarse, al pobre Tux. Mientras yo busco aquí, algo que estoy queriendo encontrar. Si yo tengo la viga, y le empiezo a aplicar cargas, vean que el equilibrio es fundamental. Todo, lo tenemos que diseñar para que esté en equilibrio. Si no, las estructuras fallan. Por pura carga, le ocurre lo mismo que cuando le apliqué los giros con mis manos. Esta deformación se llama flexión. Se está flexionando esta viga, que tiene una sección muy pobre. Pero, ¿qué pasa si yo cambio de sección, y es una misma longitud, mismo material, pero algo es distinto? Esta, la quiero deformar con mis manos. ¿Y lo logro? Ya no. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que vamos a responder a este curso. ¿Por qué está así, no la puedo deformar, y a esta, sí, incluso solita por su propio peso se deforma? Porque su estructura es diferente. ¿Qué parte de su estructura? Si estuviéramos en el mercado y le preguntamos a la señora que vende las memelas, ella, hasta acostumbrada a hacer memelas, va a decir, yo le preguntara, ¿cuál se lleva más masa? La memela, la memela es una especie de tortilla enchilada en esta región del país de México. A los de Venezuela, vayan al mercado y pregúntenle a la señora que hace las arepas, en Argentina a la señora que hace las empanadas, y así. ¿Qué me va a decir la señora? ¿Con cuánto te vas a llevar más masa? ¿Esta o esta? Es esta, lo está viendo el volumen. Pero no es nada más el material. Aquí en ingeniería, vamos a ver qué tiene que ver, la forma en la que está distribuido ese material. ¿Sigue grabando esta cosa? Sí. Gracias. Sí quedé traumado, ¿verdad? Entonces, más material sí, pero ¿cómo está distribuido? Y esa primera cuestión de cómo está distribuido, se refiere a una propiedad que hace más fácil o más difícil que yo la deforme con flexión. ¿A qué? A la sección transversal. La sección transversal es lo que se ve aquí. Si yo corto transversalmente el elemento longitudinal, ¿qué obtengo? Ahorita no pude traer un plátano, pero cuando ustedes están preparando sus cornflakes con plátano, cortan así, transversalmente y sacan rodajas, ¿no? Transversalmente, esta es la sección transversal. Ya redundé. Bueno, esta sección se llama sección transversal y este es un elemento prismático, quizás no prismático, bueno, un prisma en forma de I. Ustedes hicieron prismas en la primaria, ¿sí o no? Es un prisma rectangular. La sección transversal es rectangular y esta en I, ¿sí o no? I, rectángulo. Hemos visto que es más difícil que yo deforme por flexión esta. ¿Por qué? Porque tiene esa propiedad más grande. Y esa propiedad se llama momento de inercia. Y ojo, que no dice, voy a apagar el proyector. Que no estoy diciendo es la que, es el material, el área, el volumen. No, se llama momento de inercia. En los libros de estática, el que quieran, vayan a su biblioteca y busquen, por ejemplo, el libro del señor Hibbeler, momento de inercia, debe venir hacia el final de la parte de estática, propiedades de áreas, y también se le llama segundo momento estático de área. Esa es la propiedad que hace que una sección transversal sea, para mí, sea más fácil o más difícil flexionarla. Entonces, todas las vigas en los edificios, por las cargas, tienden a deformarse por flexión. Y dependiendo de la magnitud de las cargas y de qué otra cosa, de la distancia entre apoyos, y a esta distancia entre apoyos le vamos a llamar claro de la viga. Creo que en otros países latinoamericanos le llaman luz. En inglés es pan. Claro, distancia entre apoyos. Eso afecta. Vamos a ver también que las vigas se clasifican de acuerdo a sus tipos de apoyo. Pero eso lo vamos a ver otro día. Y vamos a empezar con las más simples. Vigas simplemente apoyadas. También tiene que ver, y en esta ecuación, que ya llevaron el curso 1, identifican una letra, MACBET. Hazme feliz y dime qué significa la letra E. ¿Alguien ayude a MACBET? El módulo de elasticidad. ¿Eh? El módulo de elasticidad. Muy bien. El módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad, el módulo de Yon. Y eso depende de qué material es. Si es madera es uno, si es acero es otro, si es aluminio es otro, y así. Este momento de inercia, o un segundo momento estático de área, lo vamos a identificar con la letra I. Y entonces ya identificamos dos de esta ecuación, que es la teoría de vigas de Euler-Bernoulli. Tenemos la I, que depende de qué, la momento de inercia, de la sección transversal, cómo están distribuidos los materiales. ¿Sí? No es la misma inercia que I, que tiene esta, alrededor del eje que le aplico la flexión, que esta. Tienen la misma E, porque es el mismo material. La E depende del material. No de qué tamaño tenga la viga, de qué dimensiones, sino del material. Y ya nada más nos quedan dos letras, que a lo largo del curso vamos a ir aprendiendo. Primero hablaremos de la M, que es una fuerza interna en las vigas, que tiene que ver con esa flexión. ¿Sí? El resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿qué me pueden decir? ¿Qué se van a llevar de esta sesión? ¿Por qué son importantes las vigas? ¿Qué les dije? ¿Para soportar la carga? Soportan carga. Muy bien. Y una característica es que las cargas en las vigas, son perpendiculares a su longitud, ¿sí? A su eje principal longitudinal. ¿Sí? Entonces son cargas, que pueden ser de varios tipos, distribuidas, concentradas, incluso momentos concentrados. ¿Sí? Allá, tú, en lugar de estar tocando el teléfono de tu amiga, dime otra cosa que hayas escuchado, por no decir aprendido el día de hoy hasta ahora. El momento de inercia. ¿Qué cosa es el momento de inercia? Es la propiedad que tienen unas vigas, por ejemplo, no se flexionen. Muy bien, flexionen, no confundan con pandeos, está muy parecido, pero es otra cosa, es otro fenómeno. Entonces dijo su compañero, es la propiedad que tienen las vigas, además su sección transversal, para ver qué tan fácil, o difícil, es que se deformen, deformen bajo flexión. ¿Sí? Obviamente esa magnitud de la flexión depende, de muchas cosas, pero principalmente de las cargas, y del claro, del span, de la luz, que hay entre apoyos. ¿Sí? Entonces no es lo mismo una viga, para un cuartito, para una cochera de su casa, de tres metros, tres por tres, no, está muy pequeña para la cochera, que, una viga, para este cuarto, que es de ocho por ocho. ¿Sí? Y más aún, un puente vehicular, distancia entre apoyos, veinte metros, cuando salgan y manejen, y pasen por un puente, y encienden, aquí hay vigas, ¿sí? y las vigas están deformando, no porque vean concreto, piensen que es indeformable, esa es otra cosa, que dejamos de pensar, una vez que entramos a este curso, ya no es, como en física, que no nos importaba, la deformación, ahora sí, y siempre que hay deformación, vean, aquí hay deformación, ¿sí o no? Y si yo les pregunto, ¿qué le está pasando a las fibras de arriba, al deformar esto? ¿Qué le está pasando? Se están comprimiendo, ¿no? ¿Sí o no? Y a las de abajo, ¿qué les está pasando? Se está estirando, cuando les da un calambre en la pantorrilla, y no cuando, hacen tiempo los jugadores de fútbol, cuando realmente les da un calambre, sobre todo esos de las tres de la mañana, que son horrorosos, ¿no les ha dado? ¿Qué es lo que tienden a hacer? El calambre hace que, se comprima el músculo, ¿no? No sé. ¿Y qué tienden a hacer? Y lo vemos hasta en la tele, le estiran, para que se estiren las fibras. Al contrario, para que fluya, salga ahí el, así que la sustancia, o algo que esté provocando esa contracción. Bueno, estas fibras se compriven, las de arriba, y las de abajo se estiran. ¿Estarían de acuerdo entonces, que de las, de a que se comprimen, nos vamos, bajando en la sección transversal, y llegamos hasta las que se estiran, ¿debe haber algún momento, en unas que ni se estiran, ni se comprimen? ¿Sí o no? La de arriba se comprimen, ¿y en qué momento se empiezan a estirar? Debe haber un momento, en el que llegan, y hay, ni se estiran, ni se comprimen, a lo largo de la profundidad, de la sección transversal. Este punto, ese eje, ese plano, se llama eje, o plano neutral. Eje neutral. Pero ese es otro concepto, ahí atrás, si te me distraigas. Anótalo. Eje neutral. Lo voy a poner aquí así, exagerando la sección transversal, no es la que tengo ahí en la viga. Entonces ven que las de arriba, se comprimen, y las de abajo se estiran, las fibras. Y aquí hay apoyo, ¿no? Al aplicarle flexión. Estoy aplicando yo flexión, con mis dedos. Así, y asá. Entonces hay un momento, en el que ni se estiran, ni se comprimen, y esto se llama, eje neutro. ¿Y qué creen? La belleza de esto, de la geometría, de la naturaleza, y del fenómeno, de la flexión, ¿en dónde ocurre, ese eje neutro, para las secciones transversales? Esa es otra segunda pregunta, del día de hoy. Primero, ¿cuál era la propiedad, que te hacía más fácil o difícil? Ya sabemos que es el momento de inercia, todavía no vemos, cómo lo calculamos. Lo veremos después. Pero ahora, ¿cuál es, la posición, de ese eje neutro, cuando yo aplique cargas, y la figa se flexiona? ¿En dónde está? La respuesta es muy sencilla. Coincide, ese eje neutro, con el centroide, de la sección. ¿Saben lo que es un centroide? El centro geométrico, ¿sí? Si la sección es simétrica, va a ser exactamente, al centro de esto. Si es un rectángulo, ¿dónde ocurre? Exactamente, ahí al centro, centroide. Si es una viga en I, con simetría, en ambos ejes, también va a ocurrir ahí, en el centroide. Y ahí va a estar el eje neutro. Y esto tiene gran relevancia, porque, estamos hablando, ¿cuál es la definición, de ese eje neutro? ¿Qué dije? Que son de las fibras, no, ni se contienen, ni se contienen. O sea, no cambian de longitud, las fibras. Permanecen de la misma, ni se contraen, ni se estiran. Y ustedes aprendieron, en el curso pasado, que cuando hay deformación, hay cambio de longitud, en las fibras, aparece que. Si hay deformación, hay estrés. ¿Y qué tanto es tantito de estrés? Esto, si yo lo continúo deformando, va a llegar un momento, en el que probablemente, se rompa, ¿sí o no? Todos en primaria, por andar jugando, rompimos las reglas de plástico, ¿sí o no? Se las deformábamos así, y ¡plam! Y adiós. ¿Sí? Llega un momento, en el que la deformación, y el nivel de estrés, supera el límite, de ese material. Entonces, es importante, conocer el nivel de deformación. Además, la teoría de vigas, está basada en pequeñas deformaciones. Yo espero que jamás, vean una viga, en un edificio de acero, o de concreto, así, que se vea deformada. Las hay, ¿eh? Por donde vivo, alguien hizo una cochera, y quitó unos muros de carga, y entonces, ustedes ven la loza, y se ve así, a simple vista. No se ha caído, porque el concreto, es muy noble. Pero también hay, ocasiones, en las que por el propio peso, al colar, pues queda colgado, porque no le dieron contraflecha. Se llama una contraflecha. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Resumiendo, hemos visto, una ecuación, que es la madre, de todas las ecuaciones, en la ingeniería estructural, y de aquí, se han derivado, metodologías, tan avanzadas, como, eh, elementos, finitos, para, programas computacionales, que analicen estructuras, y, se la debemos a que señores, eran dos, Euler, y Bernoulli. Para Vigas, es más usado como Bernoulli, y para columnas, más referido, como la ecuación de Euler. Muy parecida a esto. Pero es una ecuación diferencial, y los que ya llevaron ecuaciones diferenciales, podrán describirme, que es de segundo orden, porque incluye segunda derivada, es lineal, de coeficientes constantes, etcétera, etcétera, homogénea, y demás. Pero aquí vamos a resolverla, cuando lleguemos al tema de deformaciones, esta vez la deformación, la flecha, de una manera, que siempre se resuelve todo igual. Y nada más, para que ustedes sepan, cómo, desde hace casi 300 años, esto existe. Por observación del fenómeno natural, la ciencia aplicada, esto es lo padre de la ingeniería. Y hemos levantado ciudades enteras, centros, como Nueva York, edificios rascacielos, basándonos en esta teoría, y ahí están, incluso las torres gemelas, que cayeron, por una combinación de efectos, estuvieron, resistieron el avionazo, 45 minutos, hasta que por el fuego, y sus efectos, se dieron, porque, ¿qué? El fuego, la temperatura, hacen que este valor de E baje, y las columnas ahí estaban, pero empieza a bajar esto, y entonces su resistencia es menor, y fuma. Pero hablaremos de eso en otra ocasión. Entonces, resumiendo, vamos a hablar de vigas, dos meses, intensos, o más, y llegaremos a resolver esta ecuación, pero antes vamos a empezar, hablando de cómo calculamos ese momento de inercia, incluso un repaso de cómo le damos al centroide, y yo tengo videos, que les voy a poner la liga, aquí, al final, dice, centroides de secciones armadas, y momentos de inercia, de secciones armadas, que es, un powerpoint, no powerpoint, porque no uso powerpoint, pero es una presentación narrada, donde está, la pueden ver diez veces, para que les quede claro, ¿sí? Es una introducción, al tema, al curso, de vigas, y columnas. Muy bien, pues, ¿alguna duda, pregunta? Entonces, hemos, visto dos conceptos, momento de inercia, propiedad de la sección transversal, que te hace, más fácil o más difícil, que se deforme la viga, cuando le aplicas flexión, vimos también, el eje neutro, que es, una posición, en la sección, a la profundidad de la viga, en donde no hay deformación, en las fibras, porque hay unas que tienen compresión, que están de aquí arriba, y otras que están en tensión, las de abajo, y hay una parte, intermedia, en donde ni se comprime, ni se alarga, que se llama el eje neutro, y vimos un tercer punto, que eso coincide con el centroide, ¿sí? Entonces, es lo que se lleva, en este video, el día de hoy, de introducción a vigas, y el por qué tantos cálculos, porque vamos a ir viendo, momentos de inercia, centroides, luego vamos a pasar, a calcular estas M, que están aquí en la ecuación, pero esta ecuación, la vamos a seguir usando, porque esta es nuestra guía, nuestro faro, de este curso, ¿sí? De eso se trata, es conceptual, y con esto queremos, y por eso les mostré, la parte de la Wikipedia, de la nota histórica, respetar y honrar, al señor Bernoulli, al señor Willer, que desde hace casi 300 años, nos dieron esto, que nos permitieron, toda una revolución, en la industria de la construcción, antes era el material, más usado, la mampostería, la piedra, los ladrillos, pero se empezó a usar, esqueletos, de acero, para hacer cosas, de mucha altura, y uno de los principales monumentos, es la torre Eiffel, por cierto, aquí en el centro del pueblo, hay un edificio de Eiffel, y lo conocen o varios, hay un mercado, que tiene incluso, la techumbre verde, y hay un, VIPs, un restaurante ahí, que tiene, también, de las oficinas de Eiffel, creo que está, sí, hay, es un VIPs ahí, y hay un mercado también, que tiene estructura Eiffel, aquí en Puebla, muy bien, nos vemos la próxima, esta es la primera introducción, del, semestre de agosto, diciembre del 2019, bien, bye.